qué tal gente cómo están el día de hoy hablaré sobre lo que es las nuevas gpu rx 6000 de amd vamos con el intro y comenzamos el día de ayer amd presentó lo que fue la rx 6000 basada en la arquitectura rdn a2 y ya que han filtrado las especificaciones finales de la siguiente generación de tarjetas gráficas de amd cual esperan tener el mismo éxito que la que están teniendo con sus cpu el objetivo inicial de amd con su nueva generación de tarjetas gráficas es convencer a los más entusiasta de que escojan su producto en vez de los de envidia después de dos generaciones ausentes en la gama alta durante los meses siguientes la presentación de la arquitectura gráfica los rumores han ido apareciendo poco a poco pero es desde hace unas horas cuando hemos sabido la información completa de toda la gama radio rx 6000 el motivo de lo de lisa su está ultimando los preparativos de cara al lanzamiento junto a los diferentes fabricantes de tarjetas gráficas las especificaciones de la radio rx 6000 basada en gpu navy 21 todas ellas llevan un bus de 256 bits gddr6 con una capacidad máxima de memoria de 16 gb y todo apunta a que amd utilizará memoria a 16 gb por segundo de ancho de banda pero desconocemos por el momento si todas las tarjetas llevarán la pierna a esa velocidad una de las tarjetas gráficas de esta familia ya fue mostrada por amd el pasado día 8 donde se pudo ver que el mercado objetivo de la nave 21 conocidas también como picnic es el del game a 4k se espera que en el consumo energético de estas tarjetas se sitúe por lo general en los 320 watts con algún que otro modelo con la capacidad de llegar a 355 watts vía overclock amd radio rx 6900 xt el tope de gama de las rdna2 está equipado con la variante navy 21 xtx la contigo xtx la cual tiene los 80 compute units activos por tanto se trata de la presión completa del chip su velocidad de reloj es modo game clock es de 2.4 gbh en modo bus de 233 gbh por el momento este modelo va a ser vendido en exclusiva por amd por lo que no va a estar disponible de mano de los ensambladores y sería el equivalente a los founder edition de nvidia amd radio rx 6800 xt un escalón por debajo tenemos la variante navy 21 xt que dispone de 72 compute units por lo que esto significa que tiene dos compute units inactivas por chander energy no olvidemos que los que las arquitectura rdna las computer units son duales montadas de dos en dos compartiendo ambas la memoria local motivo por el cual amd capara sus chip desactivando cvc de dos en dos su game club sería de 2.1 gigahertz y voz clock un poco por debajo de los 2.2 gigahertz amd radio rx 6800 la radio rx 6800 sin muletillas en su nombre tiene como gpu central la navy 21 xl la cual tiene una configuración de 64 computer unic lo que traduce en cuatro computers unic sin activas por chander energy su game club es de 1.8 15 gigahertz y su bus de 2.1 gigahertz especificaciones de la radio rx 6000 basada en gpu navy 22 esta gráfica llegará al mercado un poco más tarde de las filtraciones afirma que las vamos a ver durante el mes de enero a la venta al tener navy 22 la mitad de las especificaciones navy 21 podemos suponer que amd las va a situar como tarjetas gráficas pensadas para el gaming a 1440p o incluso para 1080p el bus de memoria que utilizarán es gtdr6 de 192 bits con 12 gb de capacidad como máximo y aparecerá dos tarjetas gráficas con esta gpu la primera sería radio rx la 6700 xd con una configuración 40 cvc y segunda la radio rx 6700 cuya configuración sería de 36 cvc espero que te haya gustado darle like suscríbete a mi canal para seguir creciendo así que nos vemos en el próximo vídeo